Por la paz, en oración, hacia la canonización del Beato Óscar Arnulfo Romero, Obispo y Mártir. Saludemos a la Virgen María con el rezo del Ángelus. Saludemos a la Virgen María. El del Señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo. Y la Virgen dijo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Oremos, infunde Señor tu gracia en nuestras almas, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo, lleguemos por su pasión y su cruz, a la gloria de la resurrección. Por el mismo Cristo, nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Lección Divina Lección Divina El Evangelio del Día, iluminado con la predicación de Monseñor Romero Tomado del Jueves, 2 de Agosto Este Santo Evangelio, tomado del capítulo 13 de Mateo, versículos 47 al 53 Nos dice En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud El reino de los cielos se parece también a la red de los pescadores, que echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando se llena la red, los pescadores la sacan a la playa y se sientan a escoger los pescados, ponen los buenos en canastos y tiran los malos. Lo mismo sucederá al final de los tiempos, vendrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. ¿Han entendido todo esto? Ellos le contestaron Sí Entonces, él les dijo Por eso, todo escriba instruido en las cosas del reino de los cielos es semejante al padre de familia, que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. Y cuando acabó de decir estas parábolas, Jesús se marchó de allí. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Hermanos, es de poner especial énfasis cuando este evangelio nos ha dicho Cuando se llena la red, los pescadores la sacan a la playa y se sientan a escoger los pescados, ponen los buenos en canastos y tiran los malos. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Vendrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Al respecto, Monseñor Romero nos habla de el juicio de Dios. Lo que hiciste con uno de estos pequeños, conmigo lo hiciste. Nos dice Monseñor Romero Si se elimina a Cristo, dijo el concilio, es suicidarse. Y lo decía los gobernantes porque el que desprecia a Cristo y lo que representa a Cristo en el mundo, que es su iglesia, porque es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, y el que desprecia esa cabeza y a ese cuerpo se suicida. Porque pierde la visión universal de las cosas y pierde el sentido de ver al hombre. Y ya que el hombre no mira más que a un rival, un estorbo, una fiera, y la trata a palos brutalmente. Pero si en cada hombre, como cuando el Papa decía al terminar el concilio, que este concilio nos ha enseñado a mirar a Cristo y desde Cristo a cada hombre. Y entonces miramos el rostro de cada hombre, tanto más transparente y bello, cuanto más lo purifica el dolor, la pobreza, la angustia, el sufrimiento. El rostro de Cristo que también es el rostro de un hombre sufrido, el rostro de un crucificado, el rostro de un pobre, el rostro de un santo. Con aquel criterio que Él nos va a juzgar al final del tiempo. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Y cuando, asustados, los hombres le pregunten, ¿Cuándo, Señor, te hemos visto en la tierra y te hemos socorrido? Les dirá, Será la sorpresa tremenda, hermanos, de que muchos buenos samaritanos, aún sin tener fe en Cristo, aún sin llamarse católicos y persiguiendo a la iglesia, se encontrarán en aquel juicio final que se salvarán, mientras que muchos cristianos serán echados afuera, porque no cumplieron con esta ley del amor, de la misericordia. ¿Qué es lo que hace grande el rostro y la situación del hombre? Es precisamente esta visión de fe. Mirar a cada hombre. Mirar en cada hombre el rostro de Cristo. Y entonces, el Señor nos puede decir la hermosa parábola del samaritano. Esto nos lo ha compartido Monseñor Romero, en la homilía del 10 de julio de 1977. Diario personal del Beato Oscar Arnulfo Romero Queridos hermanos, ahora les invito a que escuchemos esta preocupación de Monseñor Romero por los medios de comunicación, por el periódico Orientación, la celebración de la Epifanía, la preocupación también de su corazón por el seminario, y esa fiesta de la Epifanía que manifiesta del todo su querer de pastor. Escuchemos atentamente esta labor tan ardua de Monseñor Romero y todo lo que acontecía en su pensamiento y en su corazón de pastor. Viernes 5 de enero. Por la mañana, tuvimos reunión de medios de comunicación social de la arquidiócesis. La nueva secretaria es la señorita Doris Osegueda, que trabajó conmigo hace mucho tiempo en San Miguel y hoy perfeccionada ya en su carrera periodística, licenciada en periodismo, ha dejado su trabajo en la universidad y prestará sus servicios en esta importante oficina, la cual tratamos de estructurar bien en la reunión de esta mañana. Habrá junto a la secretaría un consejo de consulta que asesorará la línea a seguir y también servirá de asesoramiento a la misma jerarquía. Bajo la secretaría está la radio, la prensa y todo servicio de información. Se trató de darle también mayor difusión al periódico Orientación y sobre todo de interpretar tanto en el periódico como en la radio la línea ideológica que marca el arzobismo. Fue una junta sumamente constructiva y de mucho consuelo para difundir el mensaje de la iglesia. Tuve también una breve entrevista con un periodista norteamericano el cual manifestó mucha admiración por lo que ha visto en nuestra arquidiócesis. Siente que esta línea de la iglesia es la que puede atraer a la humanidad ya que una línea espiritualista desencarnada despreocupada de las realidades de la tierra ya no sería muy creíble en nuestro tiempo. Le agradecí sus palabras de estímulo y a sus preguntas sobre la religiosidad y los problemas del país traté de responder con la lealtad con que siempre he querido hacerlo. También otra entrevista con una religiosa de Ciudad Barrios la cual me comentaba el conflicto surgido en la finca de Don Carlos Boyat. Es un conflicto de cortas de café donde el propietario una persona muy estimada no se da cuenta muchas veces de lo que pasa en sus inferiores o sea o sea los administradores y jefes de cortas de café donde surgió el conflicto y dejando como saldo un muerto de aquella ciudad. Por la tarde visité la comunidad de San José Villanueva donde trabajan las hermanas pasionistas ellas junto con los catequistas de la parroquia de Huizúcar comunidades de Huizúcar de Nuevo Coscatlán y de San José Villanueva y de varios cantones tuvimos un diálogo muy interesante sobre las actividades pastorales y sobre las dificultades y al mismo tiempo las esperanzas y proyectos que dirige ya el párroco padre Benito Tobar terminó la reunión con unas sabrosas pupusas y chocolate servidos a todos los concurrentes por la noche en el hospital de la Divina Providencia visita de representantes de la Comisión de Derechos Humanos para tratar sobre el asunto de los secuestros que no tiene todavía horizontes favorables sábado 6 de enero después de mucho tiempo celebramos hoy un desayuno de consejo en que consulté todavía sobre mi presencia en Puebla se me dieron bastantes informaciones y sugerencias hay esperanzas porque asisten varios obispos y expertos que estarán completamente de acuerdo en la línea pastoral de nuestra arquidiócesis tratamos también de analizar la situación actual del país los resultados de la visita apostólica que tuvo la arquidiócesis en estos días el problema del seminario y otros temas que en consulta con estos sacerdotes y laicos resultan verdaderamente enriquecedores para el criterio del pastor al mediodía entrevista con el padre Moreno y Beto Cuellar para recoger la información de la semana y comentarios para la homilía de mañana domingo por la tarde visita a la parroquia de Apopa donde el padre Oscar Martel ha preparado una confirmación de jóvenes y un diálogo con agentes de pastoral domingo 7 de enero celebramos la misa de la epifanía en la catedral de las lecturas bíblicas tomo el título para mi homilía Cristo epifanía del amor salvífico de Dios y la presento en tres partes la epifanía nos revela una salvación trascendente hablo de la necesidad de que todo movimiento de reivindicación tiene que englobarse en la salvación que Dios puede hacer y solo Cristo vino a realizar el segundo pensamiento la epifanía nos ofrece una salvación universal nadie está excluido no existen diferencias ante el amor salvífico de Dios y tercer pensamiento la necesidad de la fe de la cual son ejemplo los magos de oriente para hacer nuestra esa salvación revelada y ofrecida en la epifanía la catedral estaba repleta de gente como de costumbre gracias a Dios por la tarde asistí a la toma de posesión del nuevo párroco de mexicanos padre Samuel Orellana y como vicario cooperador el padre Octavio Ortiz para sustituir al padre Manuel Barrera que ha pedido permiso para retirarse por una temporada también fue un acontecimiento eclesial muy hermoso la iglesia completamente repleta mucho cariño para los sacerdotes mucha solidaridad con la línea pastoral de la arquidiócesis hablaron los tres sacerdotes y asistieron todos los sacerdotes de la vicaría lunes 8 de enero comienza esta mañana en el seminario San José de la Montaña la semana de identidad sacerdotal asisten más de 70 sacerdotes algunos ausentes no han explicado y se les reclamará su asistencia se les ha solicitado que permanezcan durante toda la semana y que sean puntuales ya que se trata de un problema que atañe tan profundamente a nuestro ministerio sacerdotal para realizarlo como Dios lo quiere y la iglesia lo necesita en esta hora se toma como base la encuesta acerca de la línea pastoral del arquidiócesis y del comportamiento del arzobispo encuesta que fue sugerida por mí y que el senado presbiterial ha llevado a cabo y que en este encuentro sacerdotal va a ser estudiada desde el punto sociológico teológico y pastoral llevándonos a una identidad sacerdotal que sea verdadera garantía del pensamiento de la iglesia en nuestra arquidiócesis las participaciones de este día las reflexiones por grupo los plenarios han resultado ya desde el primer día muy prometedores se ha entrado muy a fondo de la cuestión leyeron sociológicamente la encuesta los sacerdotes Octavio Cruz y Walter Guerra ambos especialistas en sociología y pertenecientes al clero diosesano dio cuenta de la encuesta el padre Carlos Mejía párroco de la asunción de flor blanca está llevando la responsabilidad de la semana el padre Astor Ruiz en nombre de la comisión de pastoral por la noche misa en la iglesia de la colonia Miramonte con participación de todos los párrocos de la vicaría de mexicanos y Zacamil misa en sufragio de la mamá del padre Rogelio párroco de Zacamil lunes 8 de enero continuación al regresar de la iglesia de la colonia Miramonte a las 9 de la noche conferencia de prensa con un periodista mexicano otro de Costa Rica y otra señorita también mexicana el diálogo fue muy interesante sobre la situación de la iglesia en nuestro país martes 10 de enero continúa en el seminario San José de la montaña la semana de identidad sacerdotal en la mañana continuó el plenario sacando conclusiones y dialogando sobre temas muy interesantes de nuestra pastoral de las relaciones obispo presbíteros y muchos aspectos de nuestra pastoral concreta enseguida el padre jesús delgado dio la interpretación teológica de la encuesta que estamos estudiando vista teológicamente esta encuesta aparece muy rica de detalles de nuestra pastoral al mediodía tuvimos una reunión pro seminario en la que estuvieron presentes la comisión de seminario párrocos que tienen seminaristas de sus parroquias y el equipo de formadores del seminario se habló principalmente de los seis alumnos de la arquidiócesis que el equipo trata de eliminar de la vida del seminario y que los párrocos y las comunidades defienden por conocerlos como esperanzas muy grandes para la iglesia en sus trabajos pastorales de pueblos y cantones el equipo de formadores se comprometió a estudiar de nuevo el problema de estos seis seminaristas y el padre Sigfredo quedó encargado de concertar una nueva reunión para conocer los resultados miércoles 11 de enero hoy fue el tercer día de la semana de identidad sacerdotal el tema central estuvo a cargo del padre Torruella para darnos una interpretación pastoral de la encuesta fueron muy interesantes los aspectos pastorales y elogiaron el interés de todos por buscar la verdadera postura de la iglesia y solidarizarse con la línea que por una historia de promoción se comenzó a llevar ya desde los tiempos de Monseñor Luis Chávez y González y que ha sido continuada por el actual arzobispo la discusión del plenario también muy interesante privando el tema sobre la búsqueda del verdadero concepto de pobreza por mi parte opiné que me parecía que todo era asunto de conversión que era pobre aquel que estaba convertido a Dios y ponía en Dios toda su confianza y que es rico el que no se ha convertido al Señor y pone su confianza en los ídolos que son el dinero el poder las cosas de la tierra y que todo nuestro trabajo debe ser convertirnos y convertir hacia ese sentido de pobreza auténtica a todos los hombres Cristo dijo que el secreto está en que no se puede servir a dos señores a Dios y al dinero por la noche acudí a una cena con las hermanas del colegio de la asunción la comunidad está aumentada por religiosas que han venido de Santa Ana y de Guatemala a tomar parte en un curso de educación jueves 11 de enero en la semana de identidad pastoral este día está consagrado a una síntesis los grupos por vicarías trabajan buscando en toda la riqueza de los tres días anteriores una síntesis para proponer en el plenario el cual resultó sumamente rico ya que las ideas han sido muy abundantes y ha habido sugerencias para el carácter pastoral para vivir nuestro sacerdocio en verdadera identidad al servicio de nuestro pueblo aproveché las reuniones de grupos menores para atender varias audiencias la principal fue la del mediodía del señor embajador de Venezuela con el cual compartimos largamente haciendo recuerdo de mis antiguos compañeros venezolanos con quienes en Roma congeniábamos quizá más que con ninguna otra colonia también el embajador se mostró muy interesado en conocer la situación de nuestro país y de nuestra iglesia por la noche acudí a bendecir la casa del doctor guerra un profesional muy amigo que celebra su 14 aniversario de matrimonio y al mismo tiempo cumpleaños de su señora por la paz en oración hacia la canonización del beato Oscar Arnulfo Romero Obispo y Mártir Obispo y Mártir que le dependen de que le dependen de se siente que le dependen de